Merecen son ellos, aplausos, aplausos, sí señor, estoy con dos grandes señores, la emoción en este momento me embarga el cuerpo, se apodera de mi como un país que baja de las nubes, estoy con Inés Esteves y Javier Malosetti de Argentina los monstruos señores, sí señor, sí señor, va, ella no es María Inés, ¿no? No, no, no importa, no importa, no te preocupes. Tenemos que llegar al canal 12 que tenemos una nota, pero no raje mucho, y levantame el vidrio por favor, que tengo que cantar después, bajame la raja, pará que te levanto el vidrio que es con esto, ahí va, bueno, ¿para dónde le van a, canal 12 entonces? Sí, sí, al 12 sí, 12, no, bueno, y a pasear si todos son más uruguayos que nosotros, escuchar una cosa, ¿en qué andan? Están, saben que hay paro general hoy, ¿no? Sí, sí, nos enteramos. No digo porque la tarifa va un poco más arriba. Ah, sí, justo hoy. Bueno, bueno, pero si es un poquito no importa. No pasa nada, y yo no es que sea carnero porque estoy acá, yo soy personal de confianza, ¿me entendés? Claro. Este, bueno, así que canal 12, vamos para ahí, ¿qué vienen haciendo por acá, Montevideo, qué están haciendo? Venimos a cantar en unos días, el 30 vamos a estar en la sala de Guitarrosa y guarda, y nada, venimos a charlar un poco de eso. A promocionar un poco, claro, hablar de eso. Bien, 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 estuve viendo, ayer estaba en otras notas, hacen jazz, me encanta el jazz, sí, sí, sí. Sí, lo vi cantando ahí con el jazz, me encanta el jazz, ¿cómo es? ¿Es un jazz moderno o es un jazz llevado a la fuente, digamos? A la fuente. A la fuente directo, sacado de la fuente. Ah, sí? Sí, sí, recién sacadito de la fuente. Esto es como unos fideos que sacás de la fuente, no es un jazz. Así que están cantando, por ejemplo, vos cantas, ustedes dos cantan, vos te tocás y después tienen más músicos en escena. Hay más músicos, sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo es la banda? Es un pianista muy bueno, un contrabajista y un batero. Ajá, muy apuestos. Y Javier toca la guitarra y el bajo también. Ah, ¿aprendiste al final el bajo? Y canta, sí, un poco. A ver, estoy tomando la... ¡Ja, ja, ja, ja! Es bajista número uno. Y yo le voy a aprender porque somos... Guarda, guarda. Ah, ¿só? Sí, yo también tengo orquesta acá. No me digas. Sí, después te cuento. Ay, no. ¿Cantás? ¿Cantás? Sí, 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 canto y soy el organizador, el que cobro, digamos. Que es lo principal. Ustedes son pareja, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, digo, que buen negocio. Va todo para el mismo lado. ¡Oh, Dios! Termina el recital y todo va para la UTE, ANTEL, la OCE, todo junto, ¿eh? Todos. El gas ahora. El gas. Ha subido mucho las cosas en Argentina, ¿no? Sí. ¿Acá cómo está el tema del gas del auto? Acá baratísimo. Todos los autos son a gas acá. Casi todos. Sí, sí. Ajá. Sí, de encendedor. Un gas de encendedor. No, no hay autos a gas acá. No hay autos a gas. No digas. No. Pero, en serio, ¿cómo ven ese suba de las tarifas allá que hubo? ¿Mucho? Sí, sí, la verdad que mucho. Un poquito desmedido. Pero hablemos de música mejor. Sí. Y de las mojitas esas que agarraban el bolso con los nueve palos verdes, tampoco hablamos nada. Pero era para pagar el gas, vos no entendés. Para el gas. Muy buen. Muy buen. Bien. Este, ¿saben que ayer me llamó la atención saber que los padres de ustedes, los padres de ustedes, el padre, digamos, de cada uno de ustedes. Andamos por pocitos. Ustedes, cuando se conocieron, se dieron cuenta que sus padres eran casi iguales, muy parecidos. Sí. Sí, exacto. Casi iguales, no. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, pero muy parecidos hasta físicamente y en los gustos. Sí. Sí, dos viejos bohemios, locos, divertidos y muy amantes del jazz. Bohemios. Bohemios así como vos. No, yo no. Yo soy un tipo... Así que amantes del jazz y de ahí, en un momento se encontraron ustedes y hablaron de eso, ¿cómo fue? Entre otras cosas, hablamos de eso. Mirá vos. Y de ahí ya viene toda esa identificación que tiene. Claro. Pero son muy uruguayos, ¿no? Sí, seguro. Lo voy a decir, ¿no? Sí, seguro, gurí. Pero, ¿estamos bien acá? Sí, está bien. Por esta cuadra ya pasamos. Está bien, te digo que está bien. Te digo que está bien. ¿Viste que vino el Lobo Núñez? Sí, lo vi, lo vi. Estuvo en el taxi. Estuvo en el taxi. ¿Viste cuando vino Millaguer? ¿A dónde fue Millaguer? A la casa del Lobo. ¿Lo conocés al Lobo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué esa carita? Conozco esa casa. ¿Conocés esa casita? ¿Vos también lo hubieras... No estuve con Millaguer, pero conozco la casa bien. ¿Vos también lo hubieras llevado ahí? Por supuesto. Sí, sí. A la casa del Lobo. ¿Tenés disco con Rada, con Jaime, con todo? Por eso sos medio uruguayo vos también, me parece. Bueno, un orgullo que me lo digas. Pero me tele que... Sí, ya vamos, ya vamos. ¿Qué gente vos? ¿No quieren gastar un mango vos? Escuchá, me estás hablando con un colega. Yo tengo... Yo tuve orquesta en la juventud mía. Sí. Tuve orquesta heavy metal. No hay lugar. Tuve orquesta, sí. Quiero fotos, quiero fotos. Hay fotos. Lo que pasa es que... Con el... Es que ahí tuve que dejar. Cuando se me cayó el pelo. Claro. Ya ahí me pasé a otro rubro. Pero yo tenía... Hago temas temáticos, ¿viste? A ver. Y, por ejemplo, si... Tengo temas... Yo tenía una novia que el padre era verdulero. Por ejemplo, de la verdulería. Sí. Y ahí le hice todos los temas, ¿me entendés? Yo no hago temas así nomás como hacen ustedes, ¿me entendés? Que son de cualquier cosa. Claro. No, no, no. Yo a la hija del verdulero le hice no me trates como un kiwi, que fue el primer tema que hice. Dios te conserva el repollo. Se marchitó tu lechuga. La cumbia del porro, que es la que más le gusta todo acá. Esa la quiero escuchar. Esa la quiero escuchar. Bueno, vamos a cantar una. Vamos a cantar una, sí, señor. Vamos a cantar una. Ah, bueno. Versión Klederman. Así, ahí va. Así empieza Varsovia el disco, por nada. Pero mira para ti, ¿no? Qué audio que tiene este autor. Dios un día. Encantado. Mares, ropares, hijos o crías. Los pensamientos son todos míos. Vamos, se vuelve al lado. Pero mi lengua, ya no es tan mía. Bien. Si trata rosas, desde esa vía. Siempre la noche. Vamos en otro planeta, estamos en otro planeta. Continuamos. En otro planeta musical. Vamos a chocar. Vamos a chocar. No, ya chocamos con la armonía. Ya chocamos con la armonía. Ya chocamos con la armonía. Chocamos con los tonos. Lo voy a dejar por acá. En la rampa. Este, esta, acá está. Ves el que está allá en el caballo. Sí. Hablá con él que te deja la cara. No me digas. Este, sí. Escuchame, no sonó acá. Porque tenía esto desenchufado y no te avisa. No, no, no avisa nada. No avisa nada. Llegamos, serían 300 por 3 más 3.000. ¿Eh? ¿Cómo? Vamos a dividir tarifa, tarifa feriado, 6.661. 6.661. ¿Qué ladrón? Pero... Llámala a Lea. ¿No? Llámala a Lea. Llámala a Lea. La llamo a Lea, viste, de Lea Benzazón, que es la que organiza todo esto. Escuchame una cosa, pero no, pero más barato que Buenos Aires está. ¿Cómo más barato que Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires me parece que está más caro. Está más caro, sí. Bueno, yo creo que es razonable. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 6.661. Ni en pedo. Ella no te los quiere pagar. No, loco. Ella, ella, yo seré más uruguayo, pero ella sabe más de la plata. ¿A quién le doy bola? Yo no sé nada de plata. Yo lo veo honesto. Y me voy a ser ciudadana uruguaya, pero viste. Yo, cualquier taxista que me sirve con esa camisa, yo le pago los 6.000. ¡Muy bien! ¡Dos a la cita rosa! ¡Qué maravilla, qué maravilla!